La ONU-B desventaja en el nuevo tratado Ciudad de México, el Universal, México registrará una caída de inversión extranjera directa, IED, en la segunda mitad de 2018, y en los años venideros resultado de la pérdida de ventajas, que habrá por el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, UNCA, y el cual sustituirá al TICAN, advirtió la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y la Inversión, UNCTAD, por sus siglas en inglés. El impacto en la inversión del nuevo acuerdo, el cual erosiona algunas de las ventajas competitivas de México, en particular en la industria automatriz, se sentirá más en la segunda mitad de 2018 y en los próximos años, afirmó dicho organismo de la ONU en el Monitor de Tendencias de Inversión que publicó ayer. El organismo informó que la captación de capital foráneo en la primera mitad del 2018 cayó 6% en México, algo que tuvo que ver con que fue un año en el que se llevaron a cabo elecciones, y se registró la renegociación de la actual TICAN. La UNCTAD afirmó que resultado de los estímulos fiscales, y de la reforma tributaria que se hizo por el gobierno estadounidense, dicho país logró repatriar una gran cantidad de inversiones, lo que generó una caída del flujo mundial de capital extranjero. A pesar de ello, se registró una caída de 73% de la captación de IED en Estados Unidos. En el mundo la inversión extranjera directa cayó 41% en la primera mitad del 2018 a un estimado de 470 mil millones de dólares, luego de que en ese mismo periodo de 2017 se contabilizaron 794 mil millones de dólares principalmente por las grandes repatriaciones de compañías estadounidenses que tienen filiales en el extranjero, y que acumularon ganancias luego de la reforma tributaria. ¡Gracias!